Hola, buen día y buen comienzo de semana para todos. Vamos a arrancar la semana repasando el estado de las principales rutas de la provincia de Misiones. Por eso rápidamente vamos a la Ruta Nacional 105, donde vamos a encontrarnos con bastante tránsito y buena visibilidad cerca de Apóstoles. Sin embargo, acercándonos al peaje de Fachinal, van a encontrarse con bancos de neblina, especialmente en zonas bajas y cercanas a Arroyos. Por lo tanto, tomar las prevenciones del caso, disminuir la velocidad y prestar mucha atención. No olviden nunca luces bajas encendidas y cinturón en todos los acompañantes del vehículo. En la Ruta Nacional 14, específicamente en Paraje Sentinela, punto límite con corrientes, nos informan los compañeros de la Balanza de Vidalidad Nacional. Una mañana con poco tránsito, pero también bancos de niebla en esa zona. Vayan con cuidado quienes estén ingresando a la provincia, porque ese punto, como dijimos, por bancos de niebla, la visibilidad está reducida y suele haber mucho tránsito de camiones en esa zona. Si avanzamos hacia el norte por la 14, vamos a llegar a San Pedro. A pocos kilómetros de ahí avanza la obra de pavimentación del último tramo terrado que aún posee la 14 en toda su extensión. A los vecinos de la zona de Cruce Caballero solicitamos, por favor, circular con precaución por presencia de equipos de obra y camiones. Ahora pasamos a la Ruta Nacional 101. En Bernardo de Irigoyen tenemos un día con algunas nubes y en lo que respecta a la ruta, transitar con precaución. Si bien no está concurrida la ruta en este momento, también se registran en este punto de la provincia algunos bancos de niebla y en esta ruta en particular eso es más peligroso que en otras, porque tenemos muchas curvas, mucho precipicio al costado. Por favor, circulen con precaución. Procuremos reducir un poco la velocidad, tomárnoslo con calma y llegar sanos y salvos. Hasta Andresito vamos a tener poco tránsito y desde este punto geográfico hay dos opciones para llegar a la 12. La primera de ellas, la Ruta Provincial 19, donde avanza la obra de repavimentación. Segunda opción, la Ruta Nacional 101, en su tramo entre Andresito y Cabureí, que está pavimentada. Luego comienza el Camino de Tierra. Cuando nos metemos en el Parque Nacional Iguazú, solicitamos por favor ir a baja velocidad dentro del parque por presencia de animales. Ya llegamos a la ciudad de las Cataratas, donde tenemos restricciones de velocidad en la 101 hasta el aeropuerto y por la 12 hasta Puerto Península. En el descenso hacia Posadas, prestar mucha atención, tenemos una combinación de tránsito intenso y bancos de niebla, sobre todo en zonas bajas y cercanas a Arroyos. Por lo tanto, está el día ideal para viajar precavidos, con atención y empezar bien la semana disfrutando del viaje. Recuerden que en Puerto Esperanza, El Dorado y Capio Vi, tenemos obras de reparación de alcantarillas y bacheo de calzadas, respectivamente, por lo que en estos puntos, reiteramos, Esperanza, El Dorado y Capio Vi se circula sobre una calzada y, por supuesto, con el operativo vial que corresponde en el lugar, pero presten atención, cuando estén llegando a estos puntos, por favor, disminuir la velocidad y seguir las indicaciones del personal que está trabajando en esos lugares. Saben que de San Ignacio en adelante aumenta el caudal de vehículos y particularmente en Santa Ana, Candelaria y Garupá, en los accesos a estas localidades, avanza la obra de la autovía, por lo tanto, en estos frentes de obra hay algunas demoras en el tránsito, solicitamos una vez más tener un poquito de paciencia y disminuir la velocidad. El Consejo de Seguridad Vial de hoy tiene que ver con el humor al manejar. ¿Sabías que manejar de mal humor aumenta 10 veces la posibilidad de tener accidentes? Por eso, si estás en un momento con emociones fuertes, si estás muy enojado, triste, deprimido, antes de subirte al auto, tómate unos minutos, respirá hondo y enfócate en la conducción. Eso fue todo por hoy. Les informo una vez más Néstor Ferraro desde Vialidad Nacional.